Atorvastatina es un medicamento perteneciente al grupo de fármacos llamados estatinas, que se utilizan para disminuir los niveles de colesterol en la sangre y prevenir las enfermedades cardiovasculares. Este medicamento se toma de forma oral y se prescribe para tratar la hipercolesterolemia, elevación de los niveles de colesterol en la sangre, y la dislipemia, altos niveles de triglicéridos en la sangre. Sí, el atorvastatina puede causar dolores musculares como un efecto secundario. Esto se debe a que la atorvastatina puede inhibir la producción de colesterol, lo cual puede afectar a los músculos. Los dolores musculares suelen ser leves y transitorios, y pueden desaparecer al cabo de unos días o semanas de tomar el medicamento. Sin embargo, si los dolores persisten o son severos, es importante consultar con su médico, ya que puede ser un signo de una condición más grave. Por lo tanto, es importante consultar con un profesional de la salud antes de tomar este medicamento. Los efectos secundarios asociados con el uso de atorvastatina pueden incluir dolor muscular leve y transitorio, mareos y náuseas, dolor de cabeza. Sin embargo, en raros casos, el atorvastatina puede causar efectos secundarios más severos como hepatotoxicidad, daño al hígado, incremento de los niveles de potasio en la sangre, hiperpotasemia, miopatía, debilidad muscular. Es importante tener en cuenta que estos efectos secundarios más graves son muy raros, pero debe de informar a su médico de inmediato si experimenta cualquiera de estos efectos secundarios. Antes de tomar atorvastatina, es importante que tomes en cuenta las siguientes precauciones. Informar a su médico si tiene alguna alergia a los medicamentos o a cualquiera de sus ingredientes. Informar a su médico si está tomando cualquier otro medicamento, tanto de venta libre como recetado, así como cualquier suplemento natural. Informar a su médico si tiene alguna condición médica, especialmente si padece enfermedades del hígado o si tiene un historial de afecciones renales. Evitar la ingesta de alcohol en exceso, ya que puede aumentar el riesgo de efectos secundarios como dolor de cabeza y mareos.